Que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos Que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos Que lejos estoy, que lejos estoy, que lejos ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy! ¡Pero ahí qué lejos! ¡Perfecto! Una letra variadísima, preciosa. Además que les hace falta un poquito de maquillaje, ¿eh? ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Eso, está en serio, muy bien. Al otro, al otro. ¿Así está bien? ¡No, no, 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 no! ¡Vete!